Hola, soy Ainhoa, psicóloga y técnica en adicciones. Trabajo desde hace dos años en Proyecto Hombre Cantabria. He estado trabajando en el área de tratamiento con adultos en ludopatía y por otro lado, ahora mismo desarrollo mi trabajo con jóvenes que tienen problemas de consumos incipientes y otro tipo de adicciones. Bueno, si queremos contrastar estos datos de manera científica, estaría bien poner el foco en las diferentes encuestas que se hacen a nivel estatal para hacer una imagen de las adicciones que ahora mismo está habiendo en España. En este caso he querido rescatar dos encuestas de diferentes años, en este caso la Edades y la Estudes. Si nos focalizamos un poco en la Edades, que acoge edades entre los 15 y los 64 años, vemos que en 2015, perdón, desde 2015 ha subido en un 20% el juego presencial comparado con 2017. Si nos fijamos en el juego online, perdón, estaríamos hablando de que solo ha cambiado en un 1%. También es importante destacar que, bueno, estamos hablando de una comparativa con 2017, han pasado tres años desde ese momento y probablemente el juego online todavía siga incrementándose en mayor medida. ¿Y por qué crees que ha aumentado? Creo que esto tiene que ver mucho con la accesibilidad que ahora mismo tenemos a todo el tema del juego, ¿no? Sobre todo vinculado a, por ejemplo, a las casas de apuestas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que al final las casas de apuestas son empresas, ¿no? Que están decidiendo de manera muy estratégica dónde se localizan y todas las estrategias comerciales, ¿no? Que ellos siguen. Además, bueno, tenemos que valorar también, ¿no? Que las casas de apuestas no se rigen por la misma normativa que se rigen, por ejemplo, los casinos. Entonces, podemos encontrarnos fácilmente que un bar al que puede acceder cualquier menor pueda tener una máquina, ¿no? De una casa de apuestas X accesible totalmente a ese menor sin una identificación previa, ¿no? Una pérdida del DNI por parte de los dueños, por ejemplo. Bueno, es complicado responder a esto porque sí que es verdad que a veces son conscientes pero son conscientes por las consecuencias que esto ha tenido para ellos, ¿no? Muchas veces lo que nos ocurre es que viene un joven con una deuda bastante grande, ¿no? Incapaces de asumirla y que han tenido que pedir ayuda precisamente por esa consecuencia, ¿no? Que han tenido para ellos. En otras ocasiones lo que nos ocurre es que vienen los padres, ¿no? Que han pillado a su hijo o a su hija en plena situación, problema de juego y ellos son los que deciden dar el paso y decir que hasta aquí, ¿no? Que esta situación no puede seguir de esta manera. Entonces, muy pocas veces sí que es verdad que esto es así. Son ellos los que deciden en un momento parar y decir, bueno, tengo un problema porque normalmente lo que ocurre es que aunque tengan esa capacidad de reflexión luego su propia dinámica de juego no les permite salir de ahí sino que continúan, ¿no? Y hasta que no reciben pues esas consecuencias negativas pues no son capaces de dar ese primer paso a poder hacer un tratamiento. Bueno, es una pregunta complicada porque al final sí que es verdad que lo que nos encontramos es que hay jóvenes de muy diversas clases sociales diversas edades incluso diferente sexo, ¿no? Realmente lo que nos encontramos son jóvenes por un lado con una vida muy estructurada, ¿no? con capacidad económica pues porque ya sea porque reciben una paga semanal o porque han trabajado durante un tiempo en verano, por ejemplo, ¿no? y han conseguido un poco de solvencia económica normalmente este tipo de jóvenes son jóvenes con una vida muy estructurada incluso muy vinculados perdón al deporte y al deporte muchas veces a nivel profesional, ¿no? entrenando muchos días por semana con una capacidad de esfuerzo y de dedicación tremenda y por otro lado nos encontramos otro tipo de perfil que estaríamos hablando quizá de jóvenes pues que no disponen de tanto dinero y esto es un método de conseguir dinero fácil, ¿no? dinero sin esfuerzo y como muchos de ellos piensan pues una creencia irracional, ¿no? de duplicar, por ejemplo su paga de fin de semana entonces encontramos perfiles muy diversos creo que esto tiene que ver con que, bueno el mundo del deporte en muchas ocasiones nos llama la atención, ¿no? pues porque o nos gusta o porque es lo que hemos practicado o porque incluso aparecen nuestros ídolos, ¿no? en la publicidad de esas casas de apuestas entonces creo que por un lado tiene que ver con esto por otro lado con la facilidad con la que se accede, ¿no? por suerte o por desgracia que esto era algo de lo que iba a hablar posteriormente otra de las facilidades que ellos tienen es la normativa, ¿no? y el poco control que existe ahora mismo en cuanto a, bueno a la facilidad de acceso al poder vigilar realmente qué personas están haciendo uso irresponsable de esas casas de apuestas creo que tiene que ver sobre todo con estas dos cuestiones sí que es verdad que cuando hablamos de trabajo con jóvenes no hablamos tanto de reinserción sino que hablamos de cambios, ¿no? cambios en su estilo de vida cambios en las relaciones sociales que ellos establecen incluso cambios a nivel familiar, ¿no? porque esta situación de juego normalmente lo que ocurre es que ha traído muchos conflictos entonces sí que es verdad que la mayoría de los jóvenes en cuanto se dan ciertas pautas tanto a los padres como a ellos pues, bueno empiezan a introducir ese tipo de cambios que mencionaba anteriormente en su día a día y normalmente la respuesta cuando ellos están realmente comprometidos a hacer cambios en su vida como decía pues, es muy bueno bueno, si hablamos de padres y madres creo que el mayor consejo la mayor pauta importante que tienen que hacer es la supervisión la supervisión pues, lo cual no significa el espionaje sino la supervisión en sí, ¿no? el poder saber informarse pues, de en qué se está gastando el dinero qué es lo que hace cuando sale este tipo de bueno de de conductas que ellos realizan y que al final dan mucha información ¿no? yo siempre digo que los jóvenes cuando empiezas a hablar con ellos siempre te dan información lo que pasa que muchas veces los padres desde su labor ¿no? como padres les cuentan algo de repente se medio asustan entonces ellos deciden callarse muchas veces ¿no? pero cuando sabes cómo manejar esa situación ¿no? o les vas preguntando hablando de sus intereses y demás normalmente lo que ocurre es que te dan muchísima información y de ahí parte la supervisión ¿no? y sobre todo el estar que el estar no es físicamente sino el estar pues en todos los niveles ¿no? estar a nivel emocional estar también físicamente estar pues con él ¿no? acompañándole en el proceso de la adolescencia y de la juventud y luego por otro lado estaríamos hablando de los centros educativos normalmente lo que nos ocurre es que nos piden la típica charla de ven un día al centro a hablarles de este problema o tráeme a una persona que se haya rehabilitado para que les cuente su propia experiencia entonces lo que hemos contrastado ¿no? después de tantos años haciendo prevención es que estas dos cosas no funcionan ¿por qué? pues porque una charla aislada no tiene ningún efecto y porque que venga una persona pues de 40 años a contarle a un joven de 16 sus problemas pues tampoco se van a sentir identificados entonces no tiene ningún sentido esto sino que yo optaría ¿no? por que los coles y los institutos puedan hacer una labor preventiva enfocada en programas que tengan validez científica y que esté comprobado que tienen un efecto de la violencia nos lite o sea que sea